La Sancional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Montería decomisó en las últimas horas 10 kilos de pólvora que eran transportados a la altura del peaje en el kilómetro 13 en el área urbana de la capital. Al respecto, el secretario de Gobierno, Gabriel Moreno, señaló que no habrá sitio vedado para los controles de la policía en lo referente a controlar la comercialización de pólvora, la cual por decreto está regulada. Controles, ya hemos hecho la incautación de dos ocasiones en elementos que han sido incautados a personas que han hecho transporte y traslado cuando se sabe que se tiene prohibido tanto el transporte, la manipulación y por supuesto la venta. Montería se ha propuesto un récord de cero niños quemados con pólvora en esta Navidad y desde Montería reiteraron el llamado a los padres de familia. Solamente depende del control de los padres de familia. Usted es el responsable de que su niño no asuma, no toque y por supuesto no manipule elementos de pólvora. Hasta el momento no hay reporte de personas quemadas con pólvora durante la celebración de la llegada de la Navidad en Montería y su área metropolitana.